Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Diaguita celebra su cuarta versión de la fiesta del Damasco. Destacan Inversión en Juegos Infantiles en Viñita Alta, Talcuna y Puclaro. Club Deportivo Unión Esperanza del Tambo se quedó con la Copa de las Supercampeonas 2019. Esto y más en Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo que llega hasta sus hogares por las diversas plataformas del Kina Televisión. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones porque varios municipios de la región de Coquimbo mantienen convenios vigentes con la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, lo que ha permitido que casi un centenar de estudiantes hayan o estén cursando educación superior al otro lado de la cordillera disfrutando la gratuidad que por derecho tienen en la nación transandina. Veamos la siguiente nota con la firma de un convenio para fortalecer este acuerdo. A diferentes municipios de la región de Coquimbo hemos tenido la oportunidad de firmar convenios con la Universidad Nacional de San Juan, de los que me recuerdo, La Serena, Montepatria, Salamanca, Picuña, por mencionarte alguno. Pero la verdad es que siempre ha habido un requerimiento de diferentes municipios de hacer esta misma instancia y hemos tomado la determinación con el rector de poder hacer un convenio marco con toda la región que se firma con la Asociación de Municipios de la región de Coquimbo. Esta universidad que tanto le ha dado a la Argentina, pero que también tanto le ha dado a Chile. Aquí hay profesionales chilenos que se han formado, educado y evidentemente hoy día están ejerciendo tanto... Algunos se quedaron acá, otros volvieron a nuestro país. Para nosotros, lo que nos entrega la Universidad Nacional de San Juan no es solamente educación gratis y de calidad, sino tiene que ver con valores, tiene que ver con principios, forma de ver la vida. Es por eso que estamos tan contentos hoy día de darle la oportunidad a todos los jóvenes de la región de Coquimbo a tener una posibilidad de poder estudiar en una universidad tan prestigiosa. La verdad es que hoy día solamente agradecer de la rúbrica de esta firma e invitar a que sigamos trabajando. Esto no puede ser una firma que quede solamente en una fotografía o una buena intención. Esto tiene que dar oportunidades para que nuestra juventud tenga una posibilidad real y la posibilidad de hermandad sea cada día más frecuente. Para nosotros como Universidad Nacional y más una universidad que se encuentra en una zona fronteriza, digamos, con lindante con la cuarta región de Chile, es muy importante estrechar estos lazos. Siempre lo dijimos, no nos olvidemos que nosotros en algún momento hemos sido una sola región, después la naturaleza quiso que se levantara una cordillera entre ambos, pero en realidad en algún momento fuimos una sola región. Y en ese sentido y por decisión de nuestra universidad y querer estrechar lazos con toda Latinoamérica, qué mejor hacerlo con nuestro país hermano, nuestro país vecino que es Chile, y trabajar juntos en muchos temas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con investigación, con trabajo en el territorio, con un sinnúmero de cosas. Pero me parece que lo veníamos haciendo, digamos, en forma individual con varios municipios, pero ahora lo hacemos con la asociación que nuclea todos los municipios de la cuarta región. Y esto allana mucho el camino porque en realidad es un convenio marco y dentro de este convenio marco se van a poder incorporar, digamos, acciones específicas y lógicas que nos sirvan a ambos para poder crecer. El turismo se ha ido desarrollando en nuestra región con mucha fuerza en los últimos años, tanto así que hoy día, bueno, por la imagen que hemos dado al mundo, por las legítimas aspiraciones de nuestra gente de obtener una mejor calidad de vida, esto también ha generado una imagen negativa desde la perspectiva de los disturbios. Y el turismo es afectado con este tipo de situaciones. Y eso demuestra la necesidad que tiene el país de desarrollar el turismo y nuestra región en lo particular. Es por eso que hemos tomado la determinación de generar un estudio para ver cómo podemos potenciar el turismo de San Juan y de la región de Coquimbo, tanto de ida como de vuelta, y que este estudio evidentemente sea una herramienta válida, una radiografía para poder enfrentar y tomar mejores decisiones el día de mañana. Nosotros hemos tenido acciones concretas como ser chicos de diferentes comunes que han venido a estudiar, que por diferentes situaciones no han podido continuar o continúan. No nos olvidemos que nuestros países sufren algunas convulsiones, en este caso le tocó a Chile, pero en la Argentina también, en situaciones económicas, situaciones sociales complejas. Y esto hace que se vean perturbadas también estas acciones. Pero desde siempre poniéndole esfuerzo, cosa de que sigamos adelante, y qué mejor que hacerlo así, ¿no? Y creo que han sido muy positivas. Y preste mucha atención, porque la cuarta versión de la fiesta del Damasco estuvo cargada de emotividad y festejos. La iniciativa reúne a habitantes de la localidad de Dieguitas a exponer y vender sus productos relacionados en la popular fruta de temporada. El Damasco, característico por su suave textura y su indiscutible sabor, posee también beneficios para la salud, pues es una buena fuente de vitamina A. La actividad realizada este fin de semana, en la siguiente nota. Cuénteme un poco de su emprendimiento y su participación aquí en la Feria del Damasco. Mira, más que emprendimiento es sabor de las cosas antiguas. Yo le hice a mi hijo helado para que él estuviera en la casa, pero he hecho a la antigua con la pulpa de Damasco, con pulpa de lúcuma de aquí mismo, de Dieguita, que tenía un poco guardada. Y justo coincidió con que me invitaron a participar acá. Y bueno, ha sido locura, pero es porque están hechos con cariño, y a la antigua, como le digo, con la pulpa bien hecha, batidos, así, por eso es que están tan ricos. ¿Qué le parece la actividad? ¿Se ve artesanía también? Está bien bonita. Yo, siendo que vivo aquí mismo en Dieguita, no había podido participar antes, pero lo encuentro muy bien organizado, está bonito. Llama a salir un poco de esta locura de lo que está pasando en el país, que es necesario que sigamos haciendo estas actividades, porque la gente salga de un rato de su casa, de ver la televisión y tanta cosa. Todavía se puede vivir en comunidad y ser feliz. Nosotros somos hermanas las dos, tenemos mermelada de damasco, de durazno, hacemos dulce de membrillo, dulce de manzana, y somos parte del grupo de emprendimiento de mujeres emprendedoras que nos ponemos acá en la plaza, en el pueblo. Y fuimos invitadas por este grupo de rescate patrimonial a presentar. ¿Qué le parece que hay tantos artesanos, aparte de ustedes, viniendo de lado? Bueno, nosotros Dieguita se ha caracterizado por ser un pueblo de artesanos, tenemos mucha materia prima, que es damasco, membrillo, durazno, entonces, y somos gente emprendedora, como somos gente emprendedora, que amamos a nuestro pueblo y que nos gusta el turismo, que venga la gente y que venga y vea lo bonito que hacemos. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Esta es la cuarta edición de esta fiesta del damasco. La verdad es que aquí, bueno, todos los productos que se entregan son con damasco y demuestra que las costumbres que tiene una localidad como Dieguita se pueden exportar, pueden hacer entretenida la localidad y entretenida no solamente para quienes habitan en ella, sino también para mucha más gente que los viene a visitar. De hecho, hay artesanos del centro de nuestra comuna que vinieron también a acompañar esta muestra, porque la verdad es que es muy potente y da la oportunidad de conocer estos ricos productos y ver el talento de nuestra comunidad. Bonito, entretenido. Hemos venido antes, Dieguita, pero ves que hay alguna fiesta costumbrista o algo que sea muy importante en la zona, tratamos de venir. Nos gusta mucho la tranquilidad y la paz de este pueblo. Es especial este lugar, el Elqui por completo, pero sobre todo esta parte de esta zona es maravilloso, tal cual por lo que dice el alcalde, su tranquilidad. Fíjense, nosotros venimos de una ciudad donde hay tanta convergencia, tanto conflicto y nos encontramos con esto, de verdad que para nosotros nos hace sentirnos sumamente bien. Entonces agradecemos que ustedes valoren la fruta sencilla, un helado de damasco, cosas tan sencillas que de repente la gente no valora y que están aquí naturalmente para todos ustedes, es súper común, pero para nosotros en la ciudad de verdad que valoramos mucho todo lo que hacen, así que los felicitamos. La idea es el alma o el corazón de la fiesta, la idea es enseñar a la gente a cómo se prepara la amelada de damasco. Y consta de dos elementos, tiene azúcar y damasco. La importancia de este damasco es que es orgánico, es de los huertos de acá de Gita, esa es la parte más importante. Y el resto es temperatura, con un buen fogón también se puede hacer acá, y la receta es un kilo de azúcar, un kilo de pulpa de damasco. Usted para mejorarla un poco, para que no sea tan dulce, puede echarle un poco menos de azúcar. Puede ser entre 700 y 1000 gramos de... Y después hay que estar revolviendo constantemente, la espuma primero, todavía no ha dado la espuma, toma un color muy bonito, y después hay que estar revolviendo mínimo media hora, con una preparación de aproximadamente 3 a 4 kilos de mezcla. Y después, ¿qué es lo que se hace? Se revuelve, se revuelve, y cuando se ve el fondo, usted la saca. Y ahí está listo. Y se envasa en caliente. Cuando vemos ahí, no sé, cuando están haciendo las mermeladas, la verdad es que, no obstante, es un privilegio mirarlo, la verdad es que el privilegio más grande es comer estas mermeladas maravillosas. Así que, invitar a todos los vecinos a que vengan a este tipo de actividades, a que potenciemos lo nuestro, y que nos demos cuenta que esta comuna es tan maravillosa, que es tan espectacular lo que nosotros tenemos como vecinos de Vicuña, que tenemos que aprender a disfrutarlo y a conocerlo. Y fíjese usted que con ansias y esperanzas se egresó una nueva generación de jóvenes y adultos del Colegio Valle de Elqui, establecimiento que desde hace años ha colaborado con alternativas educacionales para los elquinos en diversas localidades de la comuna y en especial en la población Los Andenes. El pasado sábado 7, después de un largo proceso, 96 estudiantes se egresaron de los ciclos educacionales en este establecimiento educacional. Muy hermosa, la verdad es que la cantidad de jóvenes, de personas adultas que logran cumplir sus sueños, las personas que estaban postergadas, pensaban muchas veces que ya no iban a poder, que la verdad es que la oportunidad de estudiar ya no era oportunidad para ellos. Hoy día se han demostrado que sí era posible. Una gran cantidad de licenciaturas se han entregado. Una escuela que llegó con un proyecto educativo hace, ¿cuántos? 6, 7 años atrás y que se ha ido instalando en la comuna y que es hoy día un actor relevante en nuestra comuna. Claramente estamos contentos, claramente nos estamos satisfechos, claramente encontramos que este tipo de escuelas colaboran con lo que nosotros siempre hemos pensado y hemos soñado, de que efectivamente que la gente tenga mayor formación, que tenga mayor elemento y que con esos elementos pueda entender mejor la vida y pueda desarrollarse con mayor facilidad. Hoy día es una noche de mucha felicidad para toda nuestra comuna y para mí como alcalde una vez más. Es un honor estar acá, representar a mi comuna, representar a mis vecinos y agradecerle a aquellos que se han esforzado tanto y le ha costado tanto poder sacar su licenciatura de cuarto medio. Sí, algo muy maravilloso para mí porque yo ya cuando me casé tuve que dejar mi estudio y ahora yo ya saqué mi cartón y tengo mi título. Para mí es algo muy maravilloso y estoy muy contenta tanto con los alumnos como profesores. Son excelentes, ayudan harto a salir adelante a uno. Terminamos un año 2019 con algunas aristas nuevas, como algunos talleres que se implementaron este año. Logramos sacar más estudiantes que el año anterior. Mantenemos el mismo compromiso con las diferentes localidades donde se trabaja, que es el Arenal, San Isidro, Tiaguita y Chapilca. Así que yo creo que sí, terminamos un año bastante bueno. ¿Cuántos fueron los estudiantes que salieron? Entre segundo nivel medio y tercer nivel básico fueron aproximadamente 96 estudiantes. Estamos felices como colegio. Los alumnos que están licenciándose, la mayoría de ellos ya lleva dos años con nosotros. Nosotros como colegio tenemos un proyecto importante en la comuna. que permite llevar educación a personas adultas y jóvenes, no solo en la parte urbana, sino que también a los pueblos. Y desde ese sentido nosotros estamos muy orgullosos porque nos sentimos contentos de que personas de todo el Valle y el Elqui tengan la oportunidad de poder terminar sus estudios y poder en el fondo contribuir a la sociedad de una mejor manera y sintiéndose llenos de herramientas para hacerlo. La verdad, el cariño, el reconocimiento que se tienen hacia algunas personas mayores, el reconocimiento que se tiene para aquellos funcionarios, habitualmente los funcionarios no se distinguen, acá se distinguieron los funcionarios que han hecho labores especiales y obviamente, bueno, recibieron el cariño y el aplauso de todos los que estaban ahí. Y vamos al deporte porque durante dos días se estuvo desarrollando en la comuna la final del campeonato Zonal Norte de Enduro 2019 en el que resultó ganador Naín Chaguán, Jara, de la Calera en la categoría Super Expertos y Kevin Pérez Chepillo de Andacoyo en Experto. El ganador de los Super Expertos proveniente de la región de Valparaíso, Naín Chaguán, valoró esta instancia y dijo sentirse feliz por el hecho de cerrar el año ganando su categoría. Aquí en segundo lugar. Bueno, ¿qué competencia? Se me hizo más fácil, pero estuvo buena la carrera. Y aparte el calor. ¿Qué categoría ganaste? En la categoría Super Expertos. Es como la categoría más alta, de hecho, de todo el campeonato. ¿Qué tal estuvo la competencia a los otros competidores del nivel? No, súper bueno el nivel, pero había una estrepada al fondo que con el calor y la tierra suelta se quedan pillados. Entonces, ahí dependió más que nada de la cualidad del piloto porque si él logró llegar arriba por sexto, séptimo año consecutivo que como municipio estamos apoyando al motoclub Enduro, también al motoclub Valle del que son las dos instituciones del motociclismo de Vicuña y el municipio siempre ha estado apoyando esta instancia. A ellos les corresponde una fecha del campeonato regional, esto es el Zonal Norte y hoy día nuevamente apoyando y participando de esta actividad aquí en la comuna de Vicuña el deporte motor, el motonduro en lo específico es un deporte que se desarrolla en gran cantidad y también con muy buenos resultados, con muy buenos exponentes en las principales categorías que son expertos y superexpertos. Así que el compromiso del municipio es siempre estar presente en esta competencia deportiva, en este deporte en lo particular porque sabemos que el deporte es una instancia que ayuda mucho al esparcimiento, que ayuda mucho al desarrollo de las sociedades y como municipio nuestra responsabilidad social es apoyar este tipo de deportes. Hemos corrido todo el año acá en el Zonal Norte igual que en el Zonal Centro y estoy disputando en la categoría de superexperto en la cual hoy día me fue relativamente bien, gané, así que muy contento, me acomodó mucho la pista, podemos decir que estuvo bueno. ¿Qué tal es la experiencia? ¿Qué tal los otros competidores? Sí, Álvarez me hizo pelea pero ya la fecha pasada que vos cabocados con el tema de los puntos porque yo si ganaba la fecha pasada ya que me coronaba campeón, así que bien y me sentí muy cómodo en esta pista, estaba buena, rápida, parte de trabajo igual el río, así que cómodo, cómodo. ¿Van a un día muchos más años por participar en esto, ¿cierto? Pucha, yo corro a los 16 años, partí acá en el norte y había salido campeón de superexperto acá, ahora lo volví a repetir después de cuántos años volví a la casa, como digo, que partí acá corriendo en el norte así que contento, contento, quiero seguir pero ya como joven, no, como tanto ya de cuidarse y todo, venir a pasarlo bien con los amigos, más que nada eso. Hoy día estamos cerrando acá la fecha de la temporada 2019, el próximo año nos informan que ya tienen fechas para abril y para julio que sería como la primera y la tercera fecha aproximadamente del campeonato en el norte, una fecha, cada fecha es para diferentes clubes deportivos, ¿cierto? Como dije, el motoclubo y el motoclubo enduro, así que el próximo año nuevamente vamos a tener dos fechas en la comuna de Vicuña, ya se están viendo algunos parajes, hoy día estamos acá en el sector del Daín, tenemos el sector también de la difunta Correa, nuestra comuna es privilegiada en entregar entornos que son de muy buen nivel para el desarrollo de este tipo, de esta actividad deportiva que es el motoclubo enduro, así que el compromiso del próximo año es estar nuevamente, poder difundir también toda esta actividad deportiva, nos comentaban ahí en pasillos que hay un canal CDO, un canal de cobertura nacional que está interesado en cubrir este evento, así que vamos a entregar todas las facilidades para que el evento deportivo se desarrolle de buena forma y poder promover el deporte y promover también turísticamente nuestra comuna. Entre hilos y palillos se celebró el pasado fin de semana la popular Plaza de Colores. La instancia reunió a diversas mujeres y agrupaciones sociales dedicadas a la producción del material textil y de ornamentación. Los productos fueron expuestos en la plaza de la comuna de Vicuña donde los turistas y ciudadanos elquinos pudieron comprar y disfrutar de esta muestra. Estos son algunos de los talleres de la Oficina de la Mujer que hemos llevado a cabo durante el año 2019 y la verdad también tenemos la participación de algunas agrupaciones en algunos clubes de adultos mayores que también nos han querido acompañar este día y en que han trabajado mano a mano con la Oficina de la Mujer. ¿Cuántos talleres se realizaron este año? Bueno, en este año ya hemos 19 talleres los cuales se están ejecutando de diferentes cosas. Bueno, ahora vamos a finalizar un taller que es de alfabetización digital el cual también tuvo una participación importante de algunas mujeres que necesitaban esta herramienta tenemos talleres de patchwork quilt tenemos talleres de bordado pero en diferentes aplicaciones algunos nos vamos a encontrar con espejos con manteles con carteras de jeans que también se usó reciclaje mesas de auxiliares de centro con reciclaje principalmente peluquería y la verdad es que estas son instancias que no llenan el corazón porque se ve el color que le ponemos a la plaza que le ponemos a la plaza en donde la gente puede ver lo que realmente se hace y que no se queda para cada persona porque la persona puede emprender puede generar un ingreso económico mayor para sus hogares y así sustentar de forma adecuada de forma satisfactoria lo que son sus necesidades básicas. Bueno, mi trabajo consiste en reciclar el jeans de la prenda que sea pero la tela principal es el jeans y el bordado y armar no sé cartera, bolso, mochila pero el de reciclar aprovechar las telas que están en buen estado todavía. ¿Le reciben el estampado igual o no? No mucho estampado pero más el bordado el bordado pero ahí hay que ir inventando o sea es cosa de de repente no sé uno se guía un poquito por lo que ve de repente en internet y echa a volar un poquito la imaginación y eso es todo. Maravillosa como decía las palabras que Eva replicó la plaza se viste de colores gracias a las mujeres de Vicuña de la comuna así que eso es maravilloso. ¿Cómo ha sido la participación que lleva Suyay con la municipalidad en estos proyectos? Bueno, Suyay firma un convenio con la municipalidad en donde nos comprometemos a trabajar como socias o sea, perdón como monitoras gratuitamente para entregar la posibilidad a las mujeres de la comuna de aprender ciertas técnicas ciertas formas de trabajo y que eso las lleve en algún minuto a la posibilidad de tener un emprendimiento y a surgir económicamente y además como personas como seres humanos a que se valoren a que se quieran a que la autoestima crezca en forma tremenda al ver de lo capaces que son las capacidades que tienen se llena de colores el talento de las mujeres de nuestra comuna que se expresa la verdad es que cuando yo participé en los talleres siempre en el primer taller no, esto no lo puedo hacer es muy difícil yo no tengo capacidad motriz bueno, con todas las dificultades y cuando estábamos después certificando veíamos los tremendos y los hermosos trabajos que estaban haciendo cada una de ellas la calidad de sus trabajos y hoy día lo están expresando que están aquí la oportunidad de que la gente pueda comprar algunos trabajos si es que lo desea difundir los que lo están haciendo si alguien no sé alguna empresa alguien dice mire yo necesitaría para mi hotel necesitaría tantos plumones bueno todas esas cosas es la oportunidad de acá la verdad es que no podamos dar certeza de que efectivamente que todos los productos se vendan pero lo que podamos dar certeza es que nosotros hemos generado las condiciones y hemos dado hemos abierto la plaza para que se llene de color y la magia de nuestras mujeres que participaron en diferentes talleres 19 en este año faltan 3 por certificarse todavía y que lo que demuestra que la comuna en sí está por el camino adecuado porque no basta con decir que las amamos las mujeres que son extraordinarias que tienen tantas bondades sino hay que dar la oportunidad para que se puedan desarrollar para que puedan crecer y ese crecimiento tiene que ver con un crecimiento económico por cierto con un crecimiento profesional y con un crecimiento que tiene que ver con la autoestima de saber que yo soy capaz de hacer estas cosas y que efectivamente el día de mañana las puedo vender las puedo regalar y que él les reciba va a decir por Dios qué lindo qué lindo objeto me acaban de regalar entonces sin lugar a duda la satisfacción es total agradecerle a la oficina de la mujer agradecer claramente a los monitores y las monitoras que estuvieron apoyándonos que en muchos casos como en el caso de Suyay desinteresadamente gratuitamente nos estuvieron apoyando y bueno lo único que vamos a decir que el próximo año vamos a hacer más talleros que el año 2019 que esa es nuestra responsabilidad como lo hemos venido haciendo todos los últimos años y ha ido creciendo en la oferta porque cuando vemos de que hay tanta gente interesada nos presionamos más por seguir entregando este arte que hoy día podemos ver en la plaza son alrededor de 50 los juegos infantiles que se han instalado a lo largo de toda la comuna de Vicuña trayendo consigo felicidad y entretención para los más y las más pequeñas de la casa en esta ocasión se realizó una visita inspectiva de las estructuras instaladas en Viñita Alta Nueva Talcuna y Villa Puclaro que en total corresponden a una inversión de 15 millones de pesos Estamos contentos con lo que está pasando ahora o sea acá en nuestra localidad con estos nuevos juegos los juegos de las máquinas de ejercicio igual estamos en tema de un proyecto para una sede vecinal que está corriendo el proyecto y ya han venido varias veces las visitas de proyectos de arquitectura para ver dónde se va a instalar cuándo el cuándo no sabemos pero que está corriendo está corriendo y eso estamos muy contentos que estamos sacando varios proyectos igual que la aposta que se logró con la directiva anterior que igual teníamos una aposta de adobe ahora ya tenemos una mejor calidad igual tenemos varios proyectos más que es como la sede que está aquí al lado del colegio con las subvenciones nosotros estamos comprando materiales para poder comprar y poder hacer la techumbre la infraestructura que eso quedó ahí quedó al piso pero falta terminar todavía contento de la modalidad de tomar la determinación justo justo este domingo en la mañana nos quedó disponible a diferencia la mayoría de los domingos que siempre hay alguna actividad en la cual tenemos en esta mañana la teníamos disponible y el viernes tomamos la determinación de recorrer y recorrer no siempre lo que está más cerca sino lo que está más lejos fuimos a la viñita alta donde nos encontramos con el presidente de la junta de vecinos con algunos vecinos de hecho tenían reunión de la cooperativa a la misma hora pero quisieron estar con nosotros y la verdad es que mirar como tenemos una plaza bonita ahí como ellos la cuidan nosotros la construimos utilizamos material de diferentes lugares que teníamos e hicimos una linda plaza y los juegos como los niños lo ocupan lo disfrutan y como la comunidad defiende lo que tiene y estamos muy agradecidos pero yo también estoy muy agradecido de lo que ellos hacen día a día como dirigentes y como vecinos siempre hemos sido unos agradecidos de la comuna de Vicuña y más bien que el alcalde ande en terreno para ver las cosas necesarias que se necesitan acá en la plaza o sea el pueblo ha crecido bastante y no se han hecho tantas mejoras así que se le agradece con este tema de los juegos lo disfrutan harto los niños y ahora con mayor razón que el alcalde se ha comprometido con un cierre perimetral para que también los niños de la escuela opten de su recreo poder aprovechar estos juegos talcuna les contamos de que vamos a hacer un mejoramiento integral no solamente vimos los juegos sino también le contamos de que vamos a hacer un mejoramiento integral de la plaza porque la plaza está muy feita para decir las cosas con todo su nombre y la verdad es que ahí tenemos que hacer un mejoramiento pero ellos me plantearon que conjunto con eso me dijo alcalde aunque se demore un poco más con la placita queremos el cierre perimetral de la plaza sabemos que eso es plata pero queremos eso porque la manera de cuidar esta plaza sino sin cierre perimetral no sacamos nada de mejorar entonces me comprometí con ellos con el cierre perimetral y a lo mejor no hacer todas las mejoras de la plaza que íbamos a hacer pero mejorarlas y quedaron muy muy contentos y sobre los juegos bueno ellos igual que aquí donde estoy con los vecinos de Puclaro ya tenían juegos de los antiguos y la sumatoria de estos juegos les permite ya que están al otro lado de la escuela de que todos los niños en el sector puedan desde la escuela o el fin de semana o en las tardes poder ir a jugar y a ver hartos juegos así que estaban muy contentos muy agradecidos el presidente nos decía que esto en el pasado no se hacía y que hoy día ven como nosotros estamos preocupados de ellos sobre los juegos muy importante como usted ve los niños se entretienen harto hacen turno para ocuparlos porque son más niños que juegos y la visita del alcalde siempre es importante yo siempre le aprovecho cada vez que puedo entrevistarme con él de marcarle las necesidades que tenemos porque por ejemplo te echar en la multicancha es un avance pero muy grande para nosotros como comunidad porque es el lugar más grande que tenemos para todas las actividades de actos cosas aglomeraciones así grandes muy importante entonces van a empezar también a trabajar ya a involucrar a los vecinos para concretar este proyecto sí yo incluso ya me adelanté hice una carta este año como en mayo vinieron a revisar y ver la posibilidad de alguna de las tres solicitudes que yo hice que encuentro que son como las más importantes las que tenemos de más alta necesidad que es mejorar la multicancha hacer una ampliación en la sede social para usar bodega y un pedazo de oficina y acá mismo con el club para ayudarlos a terminar los camerinos los camerinos que tienen ellos también una necesidad y bien importante bueno aprovechemos de hablar y aquí en el Puclaro en el Puclaro que hemos hecho sede en el Puclaro que nos conseguimos este terreno nos entregaron en Comodato por 55 años nosotros nos entregamos al club para que lo pueda utilizar de buena forma y bueno y todas las obras que hemos hecho acá se suman también estos juegos infantiles y la gente cuando pasa en la carretera probablemente los ve pero más allá que los vea la gente lo importante es que lo ocupan los niños que lo disfrutan los niños aquí en los días que hay partidos aquí no hay dos o tres niños aquí hay fácil 50 niños que están jugando entre los juegos antiguos y los juegos nuevos que hemos colocado como en todos lados hemos colocado piso de caucha el piso de caucha porque si los niños se golpean para que no se vayan a romper la cabeza a fracturar este amortiguo el golpe no asegura que no vaya a pasar nada pero claramente un piso de caucha es mucho mejor que un piso de cemento y es por eso que también hemos hecho la inversión y en cada lugar donde estamos colocando estos juegos infantiles estamos colocando este piso de caucha también feliz por el recorrido partimos antes de las 10 de la mañana ya son las 2 de la tarde visitamos solo 3 lugares si hubiésemos visitado los más cercanos hubiésemos visitado 5 o 6 de los que estamos haciendo nosotros hoy día estamos llegando casi a los 50 lugares en la comuna donde estamos teniendo juegos infantiles si yo mirase para el pasado tendría que decir que habían 2 o 3 plazas en la comuna con juegos viejos que tenían juegos infantiles hoy día prácticamente 50 lugares de nuestra comuna tienen juegos infantiles y lo hacemos por lo que tú veas aquí porque están entretenidos porque lo pasan bien porque los niños se dan cuenta que nosotros nos preocupamos de ello y la verdad es que cuando los niños son felices claramente tenemos una posibilidad mayor del día de mañana de tener mejores ciudadanos y mejores vecinos y volvemos con el deporte para contarles que el club social y deportivo Unión Esperanza del Tambo se quedó con el trofeo de Supercampeonas 2019 de la Liga Laboral Femenina de Vicuña ganando por 3 goles a 0 a su similar de San Isidro encuentro que tuvo lugar en el estadio Pedro Rojas Rivera de la comuna Elquira veamos la siguiente nota Pudimos aguantar en algún momento el partido y pudimos llegar al arco que fue lo que más nos gustó y nos sigue haciendo cada vez más fe y todo eso ¿Cómo será la energía que viene para los próximos torneos? No, con todo con toda la energía ya nosotras somos las rivales más fuertes ya que le ganamos al favorito que es Unión Esperanza y lo vamos a disfrutar y va a seguir siendo y la historia de San Isidro Femenino aquí recién comienza Bueno, la verdad es que tenemos dos grandes instituciones que una ganó el primer semestre otra ganó el segundo se enfrentaron el día de hoy día para encontrar la supercampeona y la verdad que fue un partido apasionante como fue todo el campeonato la verdad es que nosotros cuando vemos a las mujeres hoy día desempeñarse y jugar con la calidad que juegan al fútbol porque no solamente juegan al fútbol uno antes se reía porque se les pasaba la pelota no eran talentosas hoy día sí son ellas son probablemente en muchos casos mejor que muchos hombres que juegan al fútbol y la verdad es que ver el empoderamiento el trabajo la constancia de las mujeres a mí me ha tocado premiar durante ya hartos años a los equipos y he visto su crecimiento a lo mejor no veo los partidos completos pero estoy un rato observando y me doy cuenta del talento y el crecimiento personal y futbolístico que han tenido cada una de ellas así que la verdad es que felices estos no son campeonatos que organizemos nosotros hay una organización que depende de ellos pero cada vez que se nos ha pedido el apoyo cada vez que se nos ha pedido efectivamente estar presente hemos estado porque creemos que de esta manera fortalecemos el deporte para que el deporte cada día sea más grande en nuestra comuna mira sí excelente debemos estar muy agradecidos estoy muy orgullosa de cada una de las jugadoras que componen esta liga de cada uno de sus delegados o sea feliz feliz porque todo se ganó en cancha y que eso es muy bueno porque el fútbol se gana con goles en la cancha y para ir mejorando este otro año y seguir y vamos a continuar visibilizando y empoderando aún más a las mujeres en esta gran disciplina del deportivo que es el fútbol ¿cuáles son los torneos que se aproximan el próximo año? mira nosotros como Liga Femenina de Fútbol tenemos dos torneos al año que es el de apertura y el de clausura el de apertura se juega todos contra todos partidos de ida y vuelta y el de clausura se juega por grupos ya que también son partidos de ida y vuelta pero clasifican los dos mejores de cada grupo entonces en el 2020 queremos igual de no volver a cometer los errores que cometimos en este año 2019 y es trabajar con el reglamento porque en nuestro reglamento hemos notado que tiene algunos vacíos pero si vamos a trabajar de la mano reglamento y bases de campeonato para que no se nos escape ningún detalle y nada pues feliz por lo menos aguantar el campeonato de campeones así que no, contenta lamentable por haber perdido el último pero vamos a recuperarlo a poquito ¿cómo ha sido esta final? la final de hoy día la que vivimos hoy día sé que nos sentimos cómodas cómodas volvimos a nuestro fútbol los que los perdimos los partidos anteriores no caímos en el ritmo de ellas empezaron a enojar así que nosotros aprovechamos esa parte y empezamos a jugar y a meter nuestros goles ¿cómo estuvo todo el torneo? ¿algún resumen que me pueda dar? todo el torneo estuvo ahí bien pero tuvimos nuestras bajas por ese motivo perdimos el campeonato así que no, pero estamos estamos bien estamos recuperándonos vamos a ver ahí otros movimientos para poder presentarnos bien para nuestro campeonato y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo muchas gracias por su preferencia que estén muy bien chau chau hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado ¡Gracias!